A cantar todo lo que he dicho ¿Dónde están mis profes? Ahí están ¡Vamos! Quisiera borrar el pasado Y recogir las caricias que ayer hubo ¿Cómo dice? Quisiera tener mi vida en gato Para empezar el nuevo mundo a ti Pero pienso, pero pienso que ya es muy tarde Y que lo nuestro ya no puede continuar ¡Todas! No sé si soy valiente o soy cobarde Por quererte tanto y quererte que olvidar Yo volveré esas palmas Por mis pasos habitados Por mi esperanza de que tú seas feliz ¿Cómo dice? Adiós amor, huye de mí Veré muy lejos A donde no pueda alcanzarte mi desdicha A ver, ¡vamos! A que ese amor huye de mí Más o menos algo Que me vaya bien lejos A donde no pueda alcanzarte mi desdicha Y esas palmas Y esas palmas ¿Dónde están? Madrecitas Eso Y que dice mi profesora Alegría ¡Vamos! Eso Y mis patitos Yo volveré Por mis pasos habitados Con la esperanza de que tú seas feliz ¿Cómo dice? Adiós amor, huye de mí Veré muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Adiós amor, huye de mí Veré muy lejos Tú no mereces un cariño compartido ¿Qué le decimos las mujeres a los hombres? Aunque yo decía ayer que eso era antes Nada soy sin tu dinero Nada soy Pero no es así, ¿verdad? No es así Claro que no es así Esas palmas Lo escucho Eso ¡Cállate conmigo! Nada soy Sin tu cariño Nada soy Nada soy Si no te vengo Nada soy Me enseñaste a quererte Con delío Hoy mi vida es un martillo Si no estás ya junto a mí Te busqué Por todas partes Te busqué Y al no poder encontrarte Te ayudé ¿Cómo dice? ¿Qué dolor? Que fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón Se ha visitado Es el que te quiso No Tiene todo su amor No tiene la dulzura de sus besos Tampoco la tendrura de su amor Ahora nada soy Ahora nada soy Sin tu cariño Nada soy ¡Bravo! 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 Y para esos cariñitos Que se van lejos a veces De cuando en fe Por lejos que estés tranquilo, ahí, ahí, te sigo Por lejos que andes amosito, ahí, ahí, te encontré Por lejos que estés tranquilo, ahí, ahí, te sigo Por lejos que andes amosito, ahí, ahí, te encontré Amigo En mi cielo vivía la estrella escendida de esta pobre vida O de un cariño te he encontrado, te sigo queriendo con el corazón Solo de casi un reclamo, una flor en el cuarto, una bebé en el santo Y una carta que decía, te sigo Por lejos que estés tranquilo, ahí, ahí, te sigo Por lejos que andes amosito, ahí, ahí, te encontré Por lejos que estés tranquilo, ahí, ahí, te sigo Por lejos que andes amosito, ahí, ahí, te encontraré Te encontraré, vamos Te encontraré, te encontraré, te encontraré Y te ahorcaré Porque donde nos encontramos a veces, merecen ahorcarnos a veces, ¿no? Otras se forman muy bien, pero es una de carne o de arena Bueno, para terminar mi presentación, con todo el amor del mundo Especialmente para mi querida madre Belén Para todas las hermanitas Para todas las hermanitas